Y en este vídeo vamos a intentar saber si hay una relación entre la creatividad y la personalidad de los artistas. Para ello vamos a comparar dos artistas, uno de ellos es Vincent Van Gogh, una fuerte personalidad que se reflejó tanto en sus obras como en su vida. El segundo artista es Mario Sánchez Nevado, un artista contemporáneo que realiza su trabajo a través de técnicas de arte digital con el uso de técnicas fotográficas y superposición y pintura digital con programas del tipo Adobe Photoshop. Su producción artística genera un universo onírico, surrealista, lleno de contrastes emocionales. Para este análisis contamos con la ayuda de tres compañeras del grado en psicología que han analizado las personalidades de ambos autores y su incidencia sobre la dimensión creativa. En primer lugar me gustaría saber cómo definiríais la personalidad de Vincent Van Gogh qué rasgos de personalidad tenía, si tenía rasgos patológicos y en ese caso cuáles eran. Bueno, cartel de personalidad. Hemos utilizado el inventario de adjetivos para la evaluación de los trastornos de personalidad que tienen como objetivo evaluar la predisposición hacia la expresión de diferentes rasgos de personalidad. Yo creo que Vincent encaja muy bien en el prototipo de artista como un personaje excéntrico, un tanto agólatra y directamente atormentado. En personalidad impulsiva tiene una puntuación alta, es decir, que es manipulador o inestable emocionalmente. El de personalidad muestra que es una persona excéntrica, es decir, con su propia visión del mundo y su forma de hacer las cosas. En personalidad respetuosa tiene una puntuación baja, es decir, que es irresponsable y no correcto socialmente. No se adapta a los demás en el sentido de que no acepta que los demás le dirijan y le digan cómo tiene que hacer las cosas ni qué es lo que tiene que hacer. En personalidad sensible tiene una puntuación alta, también en personalidad convincente tiene una puntuación alta, es decir, que es ambicioso, competitivo. También muestra que tiene una personalidad fuerte, una personalidad tenaz, obsinada, ambiciosa y posiblemente competitiva. Y en personalidad confiada tiene una puntuación medio alta, es decir, que se muestra creído, arrogante y que se da cierta autoimportancia. Los perfiles de personalidad los hemos correlacionado a su vez con otro instrumento psicométrico que es el B5. Las características de personalidad según el B5 son las siguientes. Van Gogh expresa tanto un alto como un bajo neuroticismo, lo que es un claro marcador de inestabilidad emocional. Tiene una baja amabilidad, es decir, que es cínico, una baja responsabilidad, es decir, que es informal, que no sigue las reglas y una baja apertura a la experiencia, es decir, que es realista. Para mantener esa escentricidad y no dejarse llevar por la comercialismo y los demás, uno tiene que tener una personalidad fuerte y una alta convicción en su visión del mundo y en su forma de hacer las cosas. Resienta una alta extraversión, que indica que era amante de la diversión, afectuoso, pero a la vez que cínico, retraído y reservado socialmente. Luego, por otro lado, hemos encontrado que tiene una bipolaridad en el rasgo de neuroticismo, es decir, que lo tiene alto y bajo a la vez. Esto se traduce en que pasa de ser emocional a autosatisfecho. A pesar de esta obstinación y fortaleza, se trata de una persona muy sensible, con una alta emotividad y una persona también bastante impulsiva. Una alta extraversión, que indica que era amante de la diversión, afectuoso, pero a la vez que cínico, retraído y reservado socialmente. Y también tiene una bipolaridad en el rasgo de extraversión, es decir, que pasa de ser afectivo y amante de la diversión a ser retraído. Destaca que puntúa bajo en la pintura de la experiencia. Esto significa que no es una persona que busque activamente ni nuevas emociones ni nuevas experiencias. Su pintura era realista, pintaba sobre la realidad. Era informal, no le gustaba seguir las reglas, y asumía riesgos artísticos, los cuales se ven claramente plasmados en sus obras. En cuanto a posibles rasgos patológicos, bueno, hay una marcada inestabilidad de emociones, es decir, un marcado psicotisismo en el sentido de que puntúa alto, tanto en impulsividad como en personalidad sensible, y que además en las correlaciones salta esa dualidad de puntual a vez alto y bajo en el erotisismo. Todo ello en conjunto de una clara inestabilidad emocional. Suele predisponer a la persona a psicopatologías como la depresión, una satisfacción. Otro posible rasgo patológico es esa mezcla de puntuación alta de personalidad convincente, o de personalidad fuerte, tenaz, obsinada y ambiciosa, junto con una personalidad medio alta en personalidad confiada, es decir, una personalidad un tanto, un cierto, un tanto gólatra. Esta obsinación y este sentimiento de autobalía puede llevar a una disposición maníaca, es decir, a una persona que persigue obsinadamente metas ambiciosas. Vincent Van Gogh fue pintor durante toda su vida, pero porque se empeñó contra viento y marea. Y en el caso de Mario Sánchez Nevado, ¿en qué tipo de personalidad lo encajaríais? ¿En su caso existe algún rasgo patológico? ¿Cuál es? Bueno, pues yo diría que una persona más bien retraída, una persona afectuosa, amante de la diversión, cínica, personalidad más bien cínica, y tal vez que puntúa abajo en inversión, una persona escrupulosa y ordenada. Los perfiles de personalidad significativos que hemos encontrado según el inventario han sido personalidad introvertida, que ha tenido una puntuación medio baja, es decir, que no es tan introvertido. En personalidad cooperativa tiene una puntuación también medio baja, es decir, que no necesita la aprobación y el afecto de los demás. Y en personalidad impulsiva tiene una puntuación medio alta, es decir, que es manipulador e inestable emocionalmente, pero media alta. Los resultados obtenidos en el cuestionario Big Five podemos exponer sobre la personalidad de Mario un alto nivel de emocionalidad. Hemos encontrado que tiene una baja amabilidad, es decir, que es cínico, y un alto neuroticismo, es decir, que es muy emocional. Alta extraversión lo que significa que es amante de la diversión y que tiene una gran riqueza perceptual que se plasman sus obras en las que elabora ficción sobre la realidad, siempre buscando la novedad y la complejidad. Dado que puntúa abajo en personalidad cooperativa, bueno, al igual que me dicen, Van Gogh es una persona a la que le cuesta adaptarse a los demás, le gusta hacer las cosas a su modo y a su propio ritmo, y no le gusta que le digan cómo tiene que hacer las cosas. También hemos encontrado una bipolaridad en el rasgo de extraversión, es decir, que pasa de ser afectuoso y amante de la diversión a ser retraído, y también una bipolaridad en el rasgo de responsabilidad, o sea, alto y bajo a la vez, que pasa de ser escrupuloso y ordenado, a informal, o que no sigue las reglas convencionales. La obsesión por el trabajo es un rasgo característico de Mario, quien a pesar de mostrar también rasgos de informalidad, lo es en cuanto a convencionalismos, ya que en cuanto a su trabajo es escrupuloso y ordenado. También puntúa medio-alto en impulsividad, lo cual se traduce en eso, bueno, una persona con cierta inestabilidad emocional, irritable, morgulada, un tanto vulnerable, sensible, con cierta tendencia al descontrol. Otra característica de su personalidad es que es reservado y retraído, también informal, y no le gusta seguir las reglas, le gusta asumir riesgos artísticos que se pueden ver plasmados en sus ojos. Dino que es una persona que le prefiere trabajar en solitario y a su propia manera, que en su trabajo se lo toman en serio y escrupuloso y ordenado, pero no sigue los convencionalismos sociales o no se deja guiar por ellos, o al menos hasta cierto punto. También es una persona muy sensible. En definitiva, podemos decir que es una persona cercana y comprometida, a la que le gusta trabajar en el solitario, con una fuerte autocrítica y muy perfeccionista. Habéis estado analizando las diferencias entre ambos artistas. Tengo entendido que se ponen de manifiesto en cuatro áreas de la creatividad. ¿Cuáles han sido los resultados en esas cuatro áreas y qué nos podéis contar al respecto? Se ha podido demostrar que los individuos con altos niveles de creatividad, en comparación con unos niveles bajos, parecen diferenciarse en una serie de características cognitivas y de personalidad que pueden agruparse en cuatro áreas. Cierto es que los creativos se diferencian de los no creativos por una serie de características que se agrupan en estas cuatro áreas. La riqueza perceptual, la motivación, la orientación social y la psicopatología. Una de ellas es la riqueza perceptual, que significa que los individuos creativos tienen una gran apertura a diversas experiencias y una gran tolerancia a la ambigüedad, lo que les lleva siempre a estar buscando la novedad y la complejidad. Ambos tienen una alta extraversión, que indica que son amantes de la diversión y aunque no muestran contribuciones artísticas más allá de la pintura, la versatilidad que muestran en sus obras sí es propia de esta característica de riqueza perceptual que ambos se incorporan en sus obras. Pero sí que el braque Van Gogh, por ejemplo, pinta de manera más realista o sobre la realidad y Mario, en cambio, elabora ficciones de la realidad. Mario, al ser un pintor surrealista, bueno, con él esto no sucede. La realidad está totalmente desvirtuada y elabora una ficción a través de la realidad, hasta el punto de que no es reconocible una escena en particular. Otra área de la creatividad es la motivación. Esto significa que los creativos en general manifiestan entusiasmo, interés, energía por todo lo que hacen. Además son percibidos por los demás como unos obsesos del trabajo, son persistentes ante los obstáculos y las decepciones. La obsesión por el trabajo es un rasgo característico de Mario, quien a pesar de demostrar también rasgos de informalidad, lo es en cuanto a convencionalismos, ya que en cuanto a su trabajo es escrupuloso y ordenado. Sus obras tienen más detalles, más pequeños detalles como, por ejemplo, bichos o detalles que no tienen porque el estar ahí los añade, cosa que no sucede con Van Gogh. Otra área de la creatividad es la orientación social. Pues los individuos creativos tienden a ser introvertidos, a ser lejanos o distantes, incluso a ser, incluso resultan antisociales. Por otro lado son independientes, autónomos, también tienen una actitud de rebeldía, es decir, que se niegan a conformarse con las normas convencionales y también adoptan riesgos. Pues bien, ambos coinciden en esta área en que son reservados y retraídos. También que son informales, es decir, que no siguen las reglas. Y la asunción de riesgos artísticos se ve claramente plasmada en sus obras. Mario con su estilo surrealista y su deformación, transformación de la realidad. Y Van Gogh con su estilo propio y su manera única de pintar. Luego, por último, la última área de la creatividad es la psicopatología. La psicopatología tiene varias características. Por ejemplo, producción de ideas extrafanarias a partir del pensamiento divergente. Puede haber una disposición maníaca. Una evitación social, es decir, que son independientes respecto a las convenciones sociales. Y luego también el psicoticismo, donde se caracteriza una inestabilidad emocional. Dentro de la dimensión del psicoticismo hay un área específicamente llamada, un graco, específicamente llamado creatividad. Se cree que hay una relación entre psicopatología y creatividad. Pero no porque los individuos creativos tengan tendencia a las enfermedades mentales. De hecho, la personalidad creativa es un claro ejemplo de cómo una supuesta vulnerabilidad cognitiva se puede convertir en una forma de funcionamiento perfectamente óptima. Que tiende a permanecer en niveles altos de emocionalidad, pero sin presentar esos altibajos tan característicos del neurótico. Que Mario, por ejemplo, no tiene esta bipolaridad de neuroticismo, solamente tiene un alto neuroticismo. Es decir, que es muy emocional, pero no tiene esos altibajos que son característicos del neurótico. Centrándonos en Mario Sánchez Nevado, ¿cómo definirías el perfil de este artista en función de sus características creativas? Es decir, que los resultados de su prueba de creatividad son impresionantes. Hemos analizado la influencia de la personalidad y del estado emocional en su expresión artística. Pues bien, para ver su perfil en relación con características creativas, hemos utilizado la prueba de imaginación creativa para adultos, que mide y evalúa tanto el pensamiento divergente como el potencial creativo de un sujeto. Destacan en especial la fantasía, la imaginación en general, la fluidez, capacidad para calizar asociaciones ante un determinado estímulo, su gran flexibilidad, capacidad para buscar soluciones alternativas. Y tiene mucha capacidad de movilidad o de cambio de perspectiva. Una muy alta elaboración, que es la capacidad estética del sujeto y usar detalles sombreados para la profundidad de la obra. Y en detalles especiales también tiene una puntuación alta, que es la capacidad que tiene para ver un problema de forma distinta a cómo lo ven los demás. Destaca por la gran fluidez de pensamientos que utiliza para crear y desarrollar un elevado número de elementos que combina gracias a su capacidad de crear narrativas originales, donde destaca el significado que da tanto de manera unitaria como global, juegan todos y cada uno de los elementos que conforman cada una de sus obras. Bueno, él elabora una multitud de objetos individuales con significado por sí mismo, y luego utiliza ese gran fluidez de inflexibilidad para combinarlos, unirlos y crear una historia, contar una historia con esos elementos individuales que ya tienen significado por sí mismo. Supongo que a nivel afectivo también habrás encontrado cosas interesantes en el perfil de Mario. ¿Podrías ponerme algún ejemplo en alguna de sus obras? A nivel afectivo hemos utilizado el cuestionario de 90 síntomas, que mide el grado de intensidad en distintas dimensiones psicológicas. Muestra resultados altos en somatización, obsesión, compulsión. En sensibilidad interpersonal, en depresión, en hostilidad y en paranoia, tiene una puntuación alta. Muy alto en ansiedad y medio alto en psicoticismo. Por lo tanto, si es una persona con tendencia a la emocionalidad negativa. Destaca con una alta emocionalidad, que utiliza para expresar y traspasar a través de sus obras cómo se siente tanto consigo mismo como respecto al mundo que le rodea, y donde la sensación pesimista se contrapone con cierto grado de cinismo en manipulación de la realidad. La cual remarca a través de detalles especiales que equilibran y ponen el contrapunto a su visión de la realidad. Si miras la mayoría de sus obras, verás que tienen un tinte solitario, triste, melancólico, cínico. Como el mismo artista dice, la melancolía es el estado emocional ideal para realizar acciones creativas. Y lo podemos ver en sus obras, donde describe su estilo como una visión narrativa de la vida cotidiana, inspirada en la naturaleza y en el cuerpo humano. Todas sus creaciones provienen de su subconsciente. Su obra se mueve entre la ironía y el surrealismo, buscando causar un impacto emocional en el espectador. Como ejemplo, podríamos citar su obra llamada Sufridor, donde se toma la libertad de obviar los escenarios para no distraer al público de lo realmente interesante, lo que realmente quiere que el espectador capte y sienta. Entonces, ¿cuál sería la síntesis de vuestro estudio sobre Mario? Bien, en relación con sus características de personalidad, hemos encontrado que es una persona cercana, comprometida, le gusta trabajar en solitario, tiene una fuerte autocrítica y es perfeccionista. En relación con sus características creativas, destaca por la gran fluidez de pensamientos que utiliza para crear y desarrollar un elevado número de elementos que combina, gracias a su capacidad para crear narrativas originales, donde destaca el significado que, tanto de una manera unitaria como global, juegan todos y cada uno de los elementos que conforman cada una de sus obras. En relación con sus características afectivas, destaca por una alta emocionalidad, como hemos visto en el Big Five, que utiliza para expresar y traspasar a través de sus obras cómo se siente, tanto consigo mismo como con el mundo que le rodea. Y donde la sensación pesimista se contrapone con cierto grado de cinismo y manipulación de la realidad, la cual remarca a través de detalles especiales que equilibran y ponen el contrapunto a su visión de la realidad. En definitiva, Mario es un artista que destaca por ser muy creativo, sensible y perfeccionista, capaz de crear obras llenas de detalles con las que expresa de forma muy original una narración, a veces cínica o tras hostil, de la realidad. Podríamos decir que Mario Sánchez Endemado es un artista que destaca por ser muy creativo, sensible y perfeccionista, capaz de crear obras llenas de detalles con las que expresa de forma muy original una narración, a veces cínica o tras hostil, de la realidad. En cuanto a la personalidad, destaca que es una persona un tanto recraída, que le gusta trabajar en solitario, una persona autocrítica y perfeccionista en lo que se refiere a su trabajo, pero que le gusta, sin embargo, romper con lo tradicional. Busca la novedad, la originalidad, lo distinto. A pesar de ser una persona caída, es una persona cercana, afectiva y comprometida en general. En cuanto a su característica afectiva, bueno, es lo que decía, una persona con una alta emocionalidad, con tendencia a la emocionalidad negativa y que la usa para expresar en sus obras su visión de sí mismo y su visión del mundo. Sus obras suelen tener un carácter un tanto pesimista o cínico, pero suele poner también un contrapunto que contraste con esa visión pesimista. Una de las obras con enseñantes, por ejemplo, si os fijáis, tiene una carita sonriente en la chapa. La especialidad de Mario es la creatividad narrativa. De forma a la realidad y combina numerosos detalles y elementos de forma muy cuidada para crear una narrativa a veces rotil, a veces cínica, a veces pesimista de la realidad. Pues muchísimas gracias, compañeras. Espero que todos los que vean este vídeo puedan sacar sus propias conclusiones sobre la relación entre la personalidad y la creatividad. Gracias.